A ver, a ver, a ver, profe, ya, ya he terminado la teoría, ¿está bien?, ya hemos recordado las formulas de circunferencia, algo relativito nomás, ahora vamos a resolver las separatas que se han dado, el número uno es un separata para los que tienen problemas todavía, profe, ya he visto las separatas, ya, acá está tu separata, ahí está, te dan una figura de este tipo como está en la pizarra, ya lo he hecho, dice la medida del arco CD, este arco que tú ves acá tiene una medida, ya, yo lo voy a colocar 70, calcula el arco AD, este arco te están pidiendo calcular, te llamas X, X, acá le colocas el dato que tienes acá, 70, y acá lo coloco cualquier cosa, listo, a ver, profe, entonces, me están pidiendo calcular esto, me da como dato este arco que es 70, este huequito lo llamo ni vamos a ver 20, ya, todo esto es el dato del problema, todo esto es el dato del problema, ¿qué ha propiciado?, ya vamos a aplicar, pero mira, a ver, ¿te das cuenta que estas dos puertas?, si lo que los puertas han cruzado acá, y el cruce se ha dado afuera, y entonces, cuando el cruce se da afuera, cuando el cruce se da afuera, ¿que hacíamos?, ¿que cosiéramos?, a ver, recordamos, en algún momento, la parábamos de… cuando era afuera, a ver, 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 de la tabla, ¿sumo o resta? ¿Sumaban? Cuando el cruce era afuera, ¿no se sumaba? ¿No se sumaba? Se restaba. ¿Le damos un punto? ¿Le damos un punto? Entonces el F y lo calculábamos así. La resta entre dos. Si el cruce saliera, si el cruce se daba adentro, adentro, ahí sí, ahí sí es lo que me dice Sarela. Si el cruce se da adentro, como lo puede ver ahí, el X lo vas a calcular como el astumbre, ¿ya? No te olvides eso, por favor, no te olvides, ¿ah? Es como un cruce, pero claro, claro, claro. Este cruce, este cruce, este cruce lo vas a calcular de la siguiente manera. El cruce es igual a 100 a la resta sobre todo. ¿Qué vas a restar? ¿Qué vas a restar? Este arco. ¿Con quién? Con este otro arco vas a restar. y eso lo vas a dividir entre dos. ¿Qué está ahí? Profe, que estás dividiendo, vas a multiplicar 22, 40. 40, profe, X menos 70, está restando el 70, pasa al otro lado a tu mar. 110, gracias. y listo, acabaste con este ejercicio. Lo acabaste de ver. ¿Está bien? ¿Ves? Fácil, ¿no? Papayita, papayita. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado, con mucho detallí. Mucho cuidado. Para seguir en el dos. A ver, hacemos en el dos. A ver, ¿qué dice en el dos? A ver. Profe, yo no, yo no he impreso, profe. Está acá. Él dijo, resta, breta, resta, excelente, Estudia, son bravos. A ver, profe. Acá está. El dos, profe, lo hacemos en dos. El, el número más bonito que ustedes hacen, ¿no? Normalmente. El dos. A ver, me dice, si T es punto de tangencia, T es punto de tangencia, acá colocamos a T. Dice así. Alfa, calcula el valor de alfa. El valor de alfa está acá. Los angulitos que te dan como datos son, ya, coloco acá, ya, esta ventura acá, lo llamo 10 grados, y esta otra ventura, lo llamo 10 grados. Ya, estoy cambiando, por acá, estoy cambiando. Ya, así, tal como está. Ya, así está. Tal como está, te están dando, tal como está ahí. Ya, pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces, canción? ¿Qué haces? Eh, mírate, ¿qué hacemos ahí? Este es punto de tangencia, ¿qué podemos hacer? Ah, mira, mira lo que pasa. Lo primero que tienes que darse cuenta es en lo que tienes. Esa alfa que te están pidiendo para ayudar, ¿dónde está? Esa alfa, precisamente, se ha originado, ¿de dónde, profe? Se ha originado, a las tres, con dos, tú, 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 al cruzar en los dos, se ha generado. Y al cruzar en los dos, en los dos, esa boca, a nivel de acá, o sea, hay otras palabras, puedo entender que, para poder saturar este alfa, a nivel de culzado, vas a tener que tener este alfa. ¿Sí o no? Claro, porque acá está en el alfa, tenemos que saber esto, y esto, lo que se ha comido esta boca, los dos. A esta boca se ha comido esto, y también se ha comido lo otro, miren, todo esto, se ha comido también. O sea, tu objetivo, para calcular el alfa, ¿sabes qué? Para calcular el otro primero. Si sabes, en los dos, aplicas esto, y acabo el problema. O sea, tu objetivo es encontrar eso en todo. Empezamos la púsqueda. Profe, mira, Profe, eh, esta verdura, yo lo puedo calcular, facilito, Profe, porque esta verdura, precisamente, que dice ayer, este huequito de atrás. Todo este hueco, la pago. ¿Cuánto vale este hueco? A ver, pregunta para. Andrea, ¿cuánto vale todo ese hueco? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale todo ese hueco? ¿Cuánto vale todo ese hueco? Pues bonito, se ha puesto, ¿no? La pizarra, ¿no? Se ha puesto más claro, se ha acomodado. ¿Qué hora es, ah? A esta hora, creo que tengo que hacer mi clase, a esta hora se ha acomodado, ¿ves? Se ha acomodado, ya se está viendo el toy, creo yo. Ya, a ver, oye, te lo hicieron todo. ¿Cuánto vale este hueco? ¿Cuánto vale este blanco? ¿Cuánto vale? ¿Ochenta o veinte? ¿Cuánto vale? Leidy, ¿cuánto vale? Leidy, Leidy, ¿cuánto leidy? Leidy ya dijo ya, ochenta, leidy. Profe, si esto vale cuarenta, este es más grande, si esto vale ochenta, excelente. Profe, ya está, ya está, ya está, casi, 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 Calculas esto, acabó el ejercicio. ¿Está bien? Listo. Profe, ahora, ya está. Esto, por si acaso, este es el centro. ¿Está bien? Este es el centro. Esto de acá, es el radio. Esto de acá, también es el radio. ¿Sí o no? Si esto no es un radio, o sea, es lo mismo. Si esto es uno, ya no es troncito, esto también va a ser troncito, porque es lo mismo, es el radio. Ah, o sea, profe, si este huequito, mira, en este trigalón, lo hago tú así. Este huequito es treinta, dice. ¿Cuánto vale este hueco? Si es el tronco y este es el tronco. A ver, Salera, ¿cuánto vale esto? Treinta. Treinta. excelente. Profe, los troncos, mira, lo mismo, acá es treinta, claro. O sea, esto es treinta. Uy, mira, qué bonito, mira, este hueco de acá, o sea, este ángulo, tú lo puedes calcular, porque tú sabes que en el triángulo, todo suma ciento ochenta. ¿Qué onda? Tú puedes saber este ángulo. ¿Cuánto es este ángulo? A ver, ¿quién me habla ahora? ¿Quién me habla ahora? ¿Cuánto vale este ángulo? Oye, mi querido, ¿Kennel? ¿Kennel? ¿Cuánto vale este ángulo? 120. Excelente, profe, treinta y treinta, setenta, para 180, 120. O sea, esto es bien, 120. ¿Kennel? Explúyelo. Si esto vale 120, ¿cuánto vale el amarillo? Uy, ¿se le va a ir a tener? No creo, ¿ah? ¿Kennel? Si este hueco vale 120, ¿cuánto vale todo esto? 120, 120. Excelente, muchas gracias. También vale 120, ¿por qué coge? Porque está en el centro, y el centro es igual. En el centro, hemos quedado hace ratito, queda igualito, ¿no? Ya listo. Ya salió ya. Ya salió ya. A ver, víctame por favor, a ver, Carlos, ¿está Carlos ahí? ¿Está Carlos? ¿Está Carlos? Creo que me pareció escuchar su voz de Carlos o están penando acá. No, no está Carlos. ¿De quiénes vos tenías? A ver, a ver, a ver. Ya, Lucero, Lucero, víctame por favor. Este alfa lo vas a obtener. ¿Qué haces? Víctame. ¿Qué vas a hacer con ellos vos? ¿Los uno o los restos? Lucero, ¿Los uno o los restos? Lucero. Lucero, habla, activa tu micrófono, no se escucha. Activa tu micrófono, Lucero. Ah, espera, espera, espera. Estos dos vas a restar, vas a restar. El grande que es 120 lo vas a restar con el chiquito baja que es 80 y todo sobre dos. ¿Cuánto sabe esto? Camila, Angelina, ¿están por ahí? ¿Cuánto sabe esto? ¿Cuánto sabe esta resta? ¿Cuánto sabe, chicos? 20, excelente. 120, 80, 40, pero 20. Y eso sería la respuesta. ¿Ya? Eso sería la respuesta. O está acá en la pizarra, ¿no? Está aclarado, excelente. Esta es la hora creo que conocer la clase, ¿no? Líquido, está casi líquido. Está casi líquido. Es que es el sol, chicos, es el sol, la condición del sol, no sé. Y el sol es que hace tiempo sería excelente. Y al final es que el sol está en constante movimiento y se cambia, 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 por este, cambia, cambia y se realiza así medio borroso, ¿no? Por la posición más que nada del sol. Ya, profe, el dos, ya está. Seguimos. Seguimos. Siguiente ejercicio, tres. A ver, ¿qué dice el tres? Uy, mira, ese tres que está medio agarrotada. A ver, el tres. Hacemos el tres. Hacemos un bolas, hacemos un bolas. Ahí estamos, con menos, a nada, a nada, ahí está, tu bolas. ¿Qué más? Uy, está aquí, ¿no? Acá está en el centro, ¿no? ¿Qué más está ahí? Se cruzan todos los mismos de encima, allá. Más, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, aquí está. En el centro, acá está en el centro, como pasa, ¿no? Aquí está. Ya, quema así, y por el otro lado, lo vamos a trazar por acá, así. Y luego, te trazar esta parte, ¿no? Ahí está. Así está, ¿no? Ya, listo. Y te damos acá, Te hayamos un chingo, un chingo, Este es el rayo, ¿no? Ya, listo. ¿Qué te da el dato ahí? Esta abertura, te da un tomo dato. Digamos que esto vale 70 grados. Esta otra abertura, te da un tomo dato. Digamos que esto es 90 grados. ¿Está bien? ¿Está bien? Este es 90, este es 70. ¿Ya? Listo. Algo de un tomo, te arrastra. O tu eje, como lo quieran llamar. Listo. Eso nomás te hice. Calcula ese ángulo. A ver, ¿qué hacemos? Uy, Eric dice, sale 20, sale 60, 80, 80 dice Eric. A ver, vamos a ver. Sale 80, dice Eric. Según Eric, vamos a ver, sale 80, vamos a ver 80. ¿Quién dice por ahí otro? Camila dice 20. No, no, es del otro ejercicio. Ese 20, Camila es del otro ejercicio, ¿no? Ya, no sé qué están hablando ustedes. Ya, a ver, 80, me dicen ya. a ver, no sale 80. No sé qué hará esto, pero sí, a ver. Primero lo primero. No, no sale 80, no sale 80. No sale 80. No sale 80. Uy, ya me gusta papá, ese ejercicio. Chicos, si haces el X, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Igualito o es el doble? ¿Igual o es el doble? ¿El doble, no? Claro, pues, acá es el doble, 12. Ya está, ya salió 80. ¿Por qué? Porque esto de acá es el diámetro, miren. Esto es el diámetro. Acá es el centro. Esto de acá, lo de arriba, tú sabes que una vuelta, una vuelta es 370. ¿Y esta es la mitad? ¿Cuánto debe de sumar todo esto? 180. 180. ¿Algo no más? No, tengo 90. 70, 160. O sea, esta abertura debe de ser 20. Para que el sumado me dé 180. Profe, si esto es 20 y esto es 2X, X tiene que valer 10. X tiene que valer 10 grados. ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Reacciona, reacciona, reacciona. ¿Quedó claro? Ya, listo. Reacciona, 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 él ya, tu dedito, reacciona. ¿Todo bien hoy? No hay que reaccionar. Ya, está papayita, eso no está papayita. Si querías sorprendernos, ya, sigamos, sigamos. Cuatro. A ver, ¿qué dice el número cuatro? Vamos a compartir. El cuatro que dice. Vamos al cuatro. ¿Dónde está el cuatro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ahí está el cuatro, ¿ah? Intenta resolverlo con tu hojita, borrador, no sé si sabes. Intenta hacerlo mientras usted la focada, lo haces. ¿Lo haces? Lo haces, conozcas el chat. En chat, coloca su respuesta. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Verificamos. ¿Está bien? Aquí estamos con él. lo hace bajando lo hace le digo a tu compañero que es el que te dice que te dice acá está así está según el gráfico CD es 5 bueno voy a colocar acá CD y voy a colocar 10 CD es 10 calcula B se están pidiendo a calcular desde acá hasta acá ¿cuánto vale esta longitud? ya, se están pidiendo ahí está ¿qué más? te dicen que todo esto de ahí todo esto de ahí a ver ¿qué colocamos ahí? uy, uy, uy ya ya lo que salga lo que salga ya digamos que van a hacer lo mismo ya 120 120 esto este arco es 120 listo ahora sí ¿ya cuánto le salió? a ver respuesta en el chat angelito sale 20 sale 10 dice por ahí no, eso es hace rato sí, dice ¿qué te vas a hacer nadie? ¿cuánto le sale? ¿nada? 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 a ver sí, está creando dice nada, nada no, nada le sale a ver lo hacemos lo hacemos se va a tener feliz ya lo voy a hacer feliz a ver a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué hacemos? a ver ya mira a ver ¿y esto es el término? ¿eso cuánto vale? ¿o quién es? ¿se nota o no se nota que esto es el radio? el radio, ¿no? la profe ¿esto es el radio? claro ¿esto es el radio? ¿este es? ¿este es el radio? oh, mira profe ¿en ese diambulito cuánto vale tu radio? ¿teta, teta? siete ¿cuánto vale tu radio? ¿ah? tu radio vale siete, tierno lo mismo, pues profe este es siete entonces es lo mismo ojos iguales y ganados iguales siete ¿está bien? ahí está ah, profe ¿cómo es que más? ya hasta ahí te ha servido este dato digamos, profe en la teoría de la fuerza te recuerdas que hicimos en la teoría cuando teníamos una fuerza yo tenía un radio te dije que tenías que hacer cierro profe los datos pues una perpendicular ¿ah? novena grados colocada ¿está bien? con la propiedad que dije hasta un momento cerrado este 120 se va a dividir en dos porciones iguales o sea este pedazo va a ser 60 y esto también va a ser 60 ya está ¿está bien? listo ah, profe mira 60 esto vale 70 grados entonces si tú del centro trazas esta línea acá que también es el radio esa línea es el radio esta línea es el radio o sea también vale 7 ¿está bien? 7 ese es el radio listo ya si acá es 60 ¿cuánto vale este ángulo? Camila ¿cuánto vale ese ángulo Camila? 60 excelente Camila lo marcha claro y acá es el centro acá también vale el centro ya está digamos lo notable de 30 y 60 acá triángulo notable no tengo que ver un chiquillo pero la grande ¿no? que la grande 90 agaramos acá 60 bien se lo agaramos ahí está listo triángulo notable de 30 y 60 30 mira para 23 30 mira 1 y 90 mira 2 así es, ¿no? así es el notario así es el notario ¿no? pero ¿a qué es 7? si ahí es 7 si ahí es 7 al 2 ¿por cuánto lo multiplicas para que quede 7? 7 medios ¿está bien? al 2 multiplico con 7 medios porque se van a cerrar y me queda el 7 ah, profe, entonces acá también 7 medios acá también multiplico con 7 medios eso es lo que tienes que hacer ah, profe, entonces esta longitud de acá esta longitud de acá ¿cuánto va a ser? 7 medios raíz de 3 7 medios raíz de 3 por la propiedad de la cuerda si esto era igual era igual que esto o sea, acá también va a ser 7 medios raíz cuadrada de 3 esa era la propiedad de la cuerda ah, profe, entonces ¿qué te estás pidiendo? a, b todo esto ¿cuánto es? esto, profe, por 2 por lo que son 2 mira, esto es y esto se suma se suma los 2 ¿cuánto sale entonces tu respuesta? ¿cuánto sale tu respuesta? a, b va a ser igual 7 medios raíz de 3 como son 2 igual por 2 se va, se va respuesta 7 raíz de 3 7 raíz de 3 sería tu respuesta ¿está bien? 7 raíz de 3 ¿se entendió chicos? ¿todo bien? ¿sí? ¿ya? ya, disculpa, continuamos pero, profe, siguiente ejercicio a ver ya, hacemos el siguiente ya me quedan 9 minutos chicos este es el último el gase por si acaso ahí muere ya el 5 hacemos el 5, ¿ya? con esto muere el 5, a ver el 5 el 5 a ver definirse mi amigo de los 5 chicos a ver a ver dibujamos tu circunferencia ahí está más o menos así está tu circunferencia hay un triángulo por ahí y hay una vez ¿no? ¿no? hay un triángulo por ahí ¿ahí? ya así está del gráfico 3 punto de también que dice acá está tu punto de circunferencia calcula alfa igual que está acá los huecos ¿ya? ¿qué más? cambiamos datos acá ya acá voy a colocar el ángulo de 70 dados y acá estoy colocando el ángulo de 50 dados listo con esos dos datos te quieren calcular algo o este a ver ¿qué hacemos ahí? ojo arrastra el cinto ojo el radio este es el radio este es el radio ¿no? mucho cuidado con eso ahora sí ya ¿qué hacemos? eso es todo el dato que me han dado todo el dato que me han dado a ver ayúden chicos ¿qué podemos hacer ahí? chicos está fácil eso ¿ah? si lo ves bacana pero está fácil ¿ah? ¿cuánto vale esto chicos? ¿cuánto vale esta altura? ¿cuánto vale esto? ¿ah? ¿lo notas? ya para que aprendas más entonces vamos a recordar no sé que aprendas no sé que vas a recordar más que nada vas a recordar estás olvidado estás olvidado ya ¿qué es profe? si te hago una circunferencia así te apunta que acá es 12 y si a veces es X ¿sí o no? ya ¿listo? profe son dos rectas ya ¿qué pasa si esta recta lo dejo acá? estás en esquina y esta recta yo no la pongo así si no la pongo aquí ¿es lo mismo? claro es lo mismo pues esta boca acá está la boca esta boca ¿qué está comiendo? todo esto esta boca ¿qué está comiendo? lo mismo pues esta boca ahora ya está comiendo todo esto ah o sea profe si acaso X esto va a ser es lo mismo chicos ¿se dan cuenta? ¿sí o no? ¿sí? es lo mismo ¿ya? es la misma profe por si acaso ah entonces profe si acá es de 50 ¿cuánto vale la rampa? lucero si es la celeste ¿ah? esto vale bien listo ya lucerito ¿cuánto vale este hueco? o Camila Greta no se escriban por chat ¿cuánto vale esto? Camila dice 50 Camila con referencia o Camila con referencia o Camila con referencia Angelina también Camila con referencia excelente encuesta claro con esto va a ir hasta acá viene la mitad ¿no? la mitad ya ya salió pues ya no voy ya se acabó ese ejercicio chicos ¿no? ¿no? todo eso ¿qué? todo esto es un triángulo todo esto es un triángulo todo esto ¿cuánto debe sumar todo en un triángulo? 180 ¿no? ¿no? tiene 50 tiene 60 y tiene 6 50 más 30 es 5, 20 120 por lo tanto tu X debe tomar el valor de 60 gracias X tiene que ser 60 gracias listo chicos listo ya no me queda casi nada en tiempo son 4 minutos que me queda he intentado resolver todo lo que se ha podido ¿ya? todo lo que se ha podido